Trabajadores del sector Vectores tomaron las oficinas del Seguro Popular para exigir el pago de nueve quincenas que les adeudan desde el pasado mes de agosto. Personal que visita los domicilios para abatir el dengue, principalmente de la región de Valles Centrales, aseguraron que son alrededor de 300 trabajadores afectados, lo que suma una cantidad de más de 6 millones de pesos. Señalaron que el contrato de trabajo lo firmaron con la Secretaría de Desarrollo Social, el cual estableció un periodo laboral de seis meses, sin embargo, solo a unos cuantos trabajadores les han pagado tres meses laborales. La razón es que uno de los jefes dice que no ha bajado el recurso, que no lo han depositado y en otra es que las firmas estaban mal y estaban mal, entonces muchos rumores hay que ya está el dinero desde hace dos meses, que no nos los dan, quién sabe por qué no nos los han dado, entonces son muchos rumores de los que se dan en nuestros mismos compañeros. Pero una de esas es ello, que no lo han depositado, que no están las firmas, que si lo están jineteando, no se sabe la verdad, lo que nosotros queremos es que nos paguen nada más. Este bloqueo lo extendieron a calles aledañas afectando con ello a la circulación vehicular y amagaron con no retirarse del lugar, además de incrementar sus protestas, hasta que las autoridades cubran dicho pago. Nosotros andamos en patio limpio, andamos con las personas abatizando las casas, andamos de casa en casa subiéndonos a azoteas, peleando con los perros, con personas renuentes, casas cerradas, esa es nuestra labor de nosotros, abatizando todos los depósitos de agua y concientizando a la gente para que no tenga larvas y así no haya más zancudos y no haya más dengue, dengue clásico y dengue hemorrágico. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.